Leonardo Silva Revisorio 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 Ustedes acaban de ser sujetos de un experimento científico. Estamos tratando de hacernos una pregunta. Y la pregunta en este caso era ¿cuál es la mejor estrategia para resolver este tipo de problemas? Todos resolvieron dos problemas, en la hoja 1 y en la hoja 3. Pero en la hoja 2 pasaron cosas distintas para cada uno de ustedes. En algunos de ustedes, nosotros les ofrecíamos una posible estrategia para resolver este tipo de problemas. Les contábamos cómo se puede pensar este problema. Otros les decíamos que piensen sobre cómo resolvieron el primer problema, que reflexionen, qué metodología utilizaron, cómo lo encararon al problema. Al tercer grupo, de algunos de ustedes, les dijimos simplemente que se relajen, que cierren los ojos, que respiren, que se tranquilicen durante un ratito. Y después todos hicieron el segundo problema. La pregunta que queremos saber es ¿a cuál de esos tres grupos le fue mejor en el segundo problema? Es decir, ¿cuál de esas tres posibles estrategias es mejor para resolver este tipo de problemas? ¿No está buenísimo? A mí me encanta esto. Porque imagínense a los maestros, a los profes, que tienen toda esa pasión, esa energía, esa sabiduría y esa experiencia, si les podemos sumar una visión científica de qué funciona y qué no funciona. ¿Qué cosas funcionan mejor que cuáles otras? Y no es tan difícil. Lo acabamos de hacer en diez minutos. Nos va a llevar un par de semanas procesar todo esto. Pero no fue tanto tiempo. Tenemos una hipótesis de cuál puede ser la respuesta. Nuestra hipótesis es que quizás reflexionar sobre cómo uno mismo resolvió el problema la primera vez puede ser algo que nos haga mejor para resolverlo un problema parecido la segunda vez. Pero la verdad, la respuesta es, no sabemos. Y eso es lo que está bueno. Eso es lo que está bueno de este tipo de experimentos científicos. Nos permiten hacernos preguntas sobre cosas que para nosotros son reimportantes, pero para las cuales no sabemos la respuesta. Esta es la idea de lo que estamos haciendo. Lo llamamos TED Experiments. Es algo que empezamos hace dos años en esta misma sala. Ya hicimos en dos eventos de TEDxRio de la Plata TED Experiments. Este es el quinto experimento el que vamos a hacer y dentro de algunas semanas les vamos a contar los resultados. Pero déjenme mostrarles algunas cosas. Esto sucedió aquí mismo hace dos años. Hicimos un experimento en el cual queríamos ver cuál era el efecto de cuando una persona le cuenta a otra algo que es importante para la primera y la segunda no le da bola. No sé si alguna vez les pasó. Entonces hicimos lo siguiente. Repartimos sobres como hoy. A los de las filas impares les dijimos, en el sobre ustedes van a contar una historia. Elijan una historia que sea importante. Que sea importante en sus vidas. A los de las filas pares les dijimos, ustedes van a escuchar. Pero no todos igual como hoy. Algunos tenían que escuchar con toda la atención. No sacarle los ojos, la mirada de los ojos. A otros les decíamos que los ignoren totalmente. Que miren el celo, que hagan otras cosas, etc. Y después les hacíamos preguntas al final. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste de tu propia historia? ¿Cómo está tu autoestima? Y ese tipo de cosas. Y pasaron cosas asombrosas. En particular, más o menos por esa fila de ahí. Había una señora sentada. Una señora que vino al evento con su hija y sus nietos. Y le tocó contar una historia. Y en la fila de atrás, a la persona que le estaba contando la historia, era un chico de 12 años. A quien no conocía. Y él tenía la instrucción de ignorarla. Ella empezó a contar la historia muy apasionada. Se conmovió con su propia historia. Pero este mocoso no le estaba dando bola. Él se empezaba a angustiar internamente. Porque tenía esta contradicción. Por el costadito escuchaba la historia y la empezaba a conmover. Pero él quería seguir las reglas a rajatabla. Y fue muy incómodo. Duró cuatro minutos eso. Ella obviamente no sabía que él tenía esta consigna. Ella lo odió. Él se odió. Terminaron los cuatro minutos. Y en el momento en que contamos qué es lo que había pasado, ella se dio vuelta. Se abrazaron y los dos se pusieron a llorar. Una cosa interesante de este experimento es que, de todos los experimentos que hicimos hasta ahora, fue el primero en el cual encontramos algo nuevo. Algo nuevo que la comunidad científica todavía no sabía. Esto no es un juego. Estamos creando conocimiento. Y lo que nos pasó es que lo mandamos a publicar. Acaba de ser aceptado en una revista de primer nivel mundial del mundo de la ciencia. Y este es el título del artículo que va a salir publicado pronto. y lo publicó el equipo que hace TED Experiments. Para ellos, un gran aplauso porque es... El título es medio críptico, ¿no? Está en inglés. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos en el traductor? Y cuando lo puse en el traductor, apareció algo así. El año pasado, cuando hicimos el evento en octubre, el evento muy, muy grande, el TEDx más grande del mundo, hicimos otro experimento con 10.000 personas esta vez. Le pedimos a las 10.000 personas que jueguen de aparejas pulseaditas chinas. A veces con los ojos cerrados y les íbamos dando distintas consignas. Y lo que queríamos testear en ese momento era cuál es nuestra capacidad de cooperar versus competir. Si somos capaces o no de cooperar cuando cooperar es la mejor estrategia. Y resulta que en muchos casos terminamos compitiendo cuando es innecesario. Cuando lo mejor para hacer para todos es colaborar. Y eso resultó también, está siendo procesado y probablemente sea, ojalá, otro artículo que agregue un granito de arena al conocimiento humano. Pero esto hasta ahora estuvo acá. Los datos los teníamos nosotros. Decidimos ahora abrir todo esto. Y hoy, hoy, está online el sitio de TEDxperiments. La idea en este sitio es compartir con todos los resultados de todos los experimentos que hicimos hasta ahora. De los cuatro que hicimos hasta ayer. Hay tres que ya están subidos. El cuarto va a estar pronto. Y pueden verlo en TEDxriodelaplata.org barra TEDxperiments ya hoy cuando vuelvan a sus casas. A mí esto me llena de alegría. Porque nosotros creemos que en estos eventos está bueno venir a escuchar ideas. Aprender. Quizás a veces se nos ocurra alguna idea cuando escuchamos las otras ideas. Pero por qué no también, dado que somos una comunidad increíble, no crear conocimiento nuevo. Conocimiento que sea relevante, en este caso, para la educación. Para cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Por eso los invito a tener ojo crítico, a hacerse preguntas y a tratar de validarlas de manera que puedan ser incontrastables. Que puedan ayudar a que otros más aprendan y enseñen de otra manera. Gracias. Aplausos